El marajo Ginés Fernández Garrido será el pregonero de la Semana Santa del año 2017. El alcalde se lo comunicaba ayer después de recibir a los hermanos mayores de la Junta de Cofradías. Hoy las felicitaciones eran continuas. Su teléfono no ha dejado de sonar desde ayer por la noche. Alrededor de las 8 menos cuarto de la tarde recibía la llamada del alcalde para anunciarle que la Junta de Cofradías le había nombrado pregonero de la Semana Santa 2017. Os podéis imaginar en esos momentos la alegría que me embargó, me sentí abrumado, me puse un poquito nervioso, pero después digo, Dios mío, cuánta responsabilidad, pero también qué honor y qué orgullo pregonar la Semana Santa de Cartagena. Desde 1970 está ligado a la agrupación de los estudiantes de la Cofradía Marraja. A pesar de que vivió en el seno de una familia california, siente gran devoción por el Cristo de Medinaceli. Recuerda cómo siendo niño acudía con sus padres al tradicional Besapie del Cristo, que se celebra cada año en la Iglesia de Santa María. Fue procesionista del año en 2005 y actualmente es comisario de protocolo de la Cofradía Marraja y tesorero de la Junta de Gobierno del Hospital de la Caridad. Es un férreo colaborador de las cuatro cofradías, porque asegura, la Semana Santa debe ser de todos. El trabajo que yo estoy comprobando de todos los cofrades, de las distintas cofradías pasionarias, pues claro, el hecho de que yo pueda colaborar con ellos, pues para mí es un honor el de sentirme marrajo, californio, resucitado y del socorro. Ya tiene en mente el boceto de su pregón, pretende que sea ameno y emotivo. En él narrará sus vivencias en la Semana Pasional de Cartagena y reivindicará mayor promoción para nuestras procesiones. Entre cofrades, instituciones, nuestro excelentísimo ayuntamiento, los cofrades cartageneros, las cofradías, medios de comunicación, entre todos, vamos a upar a la Semana Santa en el lugar que le corresponde, que ahora mismo está en un punto muy alto, a un gran nivel, pero tenemos que uparla muchísimo más. Desde hoy, Ginés tendrá una apretada agenda que afronta con ilusión, porque asegura, siente la Semana Santa de Cartagena por los cuatro costados. ¡Gracias!